El Amor El Amor Rompe las barreras, cruza la frontera, del odio y del rencor El Amor El Amor No hay cosa más bella, firme y duradera, sobre la tierra entera Es que El Amor En tiniebla se alumbra como una estrella, El Amor Cosas pues una vez más bella, El Amor Convierte en paz la guerra, por amor vive siempre en primavera El Amor Así es El Amor Así es El Amor Las cosas con amor, tendrán mucho mejor Amor es el pan de la vida, Amor es una cosa divina Las cosas con amor, tendrán mucho mejor Uno se siente mejor, cuando lo hace con amor Las cosas con amor, tendrán mucho mejor Si El Amor Si El Amor está presente, que bien se siente la gente Las cosas con amor, tendrán mucho mejor Sonido de la vida, El Amor El Amor El Amor El Amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!